Hola, María. Hola, Alejandro. Pues vamos a hablar de la comida favorita tuya para la cena. ¿Cómo se llama esa comida? Mi cena favorita es pan de agua con mantequilla y un chocolate con avena. Ok. Y entonces, ¿y qué ingredientes tiene esa comida? Bueno, la avena es avena normal de granos y le echamos una tableta de chocolate dominicano con leche, clavos y canela. Y después el pan se llama pan de agua o como estilo pan italiano con mantequilla. Ok. ¿Y esto tú lo compras o tú lo preparas? Yo lo preparo. ¿Y cuánto tiempo te toma para preparar? El chocolate normalmente puede ser entre 20 a 30 minutos. Con la avena y todos los otros ingredientes. Y el pan lo compro en una... ¿Cómo se llama panadería? Panadería. Panadería. La compro en una panadería guatemalteca que ellos hacen el pan de agua. Y entonces, ¿y más o menos a qué hora tú comes esto cuando lo comes de cena? Lo como de cena entre las 7 y 8 de la noche. ¿Y cuál fue la última vez que tú comiste esto? Hace tres semanas. ¿Y esta comida, tú la comías más cuando tú eras joven, menos o tanto como ahora? La comía más cuando era joven que ahora. ¿Y por qué la comían más cuando eras joven? En esos tiempos vivía con mi abuela y mi mamá y siempre me lo hacían porque se los pedía. Ah. ¿Y cuál es tu opinión de esta comida? ¿Tú piensas que es sana, sabrosa, amarga? No sé. ¿Cuál es tu opinión y por qué sí o por qué no? Lo que sea que diga. Bueno, yo pienso que sí, que es saludable. La avena tiene muchas vitaminas. El chocolate también tiene muchas vitaminas. Y la leche, tiene leche también. Pero no se puede comer tanto pan porque dice que no ayuda con los carbohidratos y también puede dar diabetes. Exacto. Pues está bien. Pues muchas gracias. Gracias a ti.